Sí, mira, por medio del C4 nos reportaron un incendio aquí en la ampliación Lucio Blanco, el cual nos acercamos a la estación de la central, con dos unidades, tres unidades, dos tanques y una máquina, y aquí el daño fue nada más un poco de ropa, como unos dos metros de ropa y basura, unos cuadros, pero se quemó un 20% nada más. Hasta ahorita no, nomás un gatito que sacamos de allá adentro. Pues nomás que chequen sus instalaciones de luz y chequen cómo acomodan todas las cosas, o sea, un montón de cosas, basura, ropa, cartones, o cualquier corto o algo, se prende. Pues es muy común, muy común, ha estado pasando mucho eso de los descuidos, por tomar basura y eso también se les, por la misma temperatura se les prende acá a otras áreas. De reportes de esos, como unos, ¿qué te podría decir?, al día, al mes, al mes como unas 20 salidas de estas.